No, abuelita, no me toques ¿Qué? ¡Amor! ¡Cállese viejo lesbiano! Pero si soy vieja lesbiana ¿Qué? ¡Amor! ¡Amor! ¡Qué guapo estás hoy! Dios mío, esa camiseta te queda genial Gracias, no me puedo ver Ah, pues estás muy guapo, déjame irse Oye, ¿cómo conseguiste maquillaje en la prisión? Tienes los ojos rositas Es que no me des maquillaje necesito mucho Y esta parte es que, es que Este maquillaje es impermeable Te creí que te habías golpeado No Imagínate ahí, pum, pum, pum ¿Qué pasa? ¿Tú te diste cuenta de dónde estamos? Sí, estamos en la cárcel Oye, amor, ¿qué hay en tu cofre? En mi cofre Este es el baile, ¡ah, este es el cofre! A ver No hay nada No, no es cierto, sí, hay un pan y hay una lanza ¿Qué hago con esto? Ay, qué aburrido Mira, aquí yo tengo yo ¿Tienes una pistola? Sí, en mi cofre había hecho ¡Dámela, dámela, dámela! Te picoteo, te picoteo ¡Eh, eh, eh! No me pegues, no me pegues ¡No, no, no, es cierto! ¡Quiero la pistola! Yo, es mía Amor, tienes... Tienes un indio ahí abajo ¡Oh! ¿Ahí? Mira, me dio un palo ¡Oye, indio! ¡Muérase, rellase pa' allá! Espérate ¿Qué? ¿Qué ves? Escucho un... ¿Hola? Alguien está comiendo, alá Hay más... Hay más pisioneros Ah, hola Creo que me está espiando por abajo, ¿eh? Hola ¡Policía! ¿Cómo? ¡Pancracio, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? Todo se quiere bien el día de hoy Muy bien Aquí, esperando que me saquen ¿Venís a sacarme? No, no, no Si yo soy el policía Yo te tengo que vigilar Y que no te me escapes Menso ¡Ah! Ya vas a ver ¿Es eso? Bueno Escucho como que alguien Está golpeando abajo ¡No! Se están escapando Linda Linda, ¿qué haces? ¿Qué? Linda, te estoy viendo Linda, linda, linda Voy a aprovechar que Pancracio se fue abajo Hola, Pancracio, ¿cómo estás? Hola Amor, aquí hay un hoyo Me podría... Te picoteo con mi tenedor, ¿eh? Te picoteo con mi tenedor Yo tengo un tenedor, ¿eh? Yo tengo un tenedor, ¿eh? Tengo un... ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Que se me escribe, mami! Defecto, dos por uno ¡Linda! ¡Linda! ¡Oh, se murió! ¡Oh! ¡Amor! ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo están? Estaba intentando escaparme Dejadme ¿Qué? ¡Este policía, ¿qué? Estaba asomando la cabecita y lo golpeaste ¡Amor! ¿Qué? Te trajo para... Es que hay un men aquí abajo, amor, y me estaba espiando Mira Asómate por aquí ¡Oh, ya lo veo! ¿Por qué te tira? ¡Hola a todos, chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Ya se la saben, como siempre El reto de likes va a ser para más videos de Mini World Dejen 6,000... Setecientos... Sesenta y... Siete ¿Vale? Los quiero mucho Ya saben que pronto se vienen más videos de Minecraft De Mini World Y de Roblox Y de otros juegos Porque ya, ya Tengo ganas, tengo ganas Así que los quiero mucho Deja tu like Suscríbete si no te has suscrito ya Activa la campanita si no la tienes activada Deja un lindo comentario Y te quiero Vale No olvides dejar tu like Te amo Preciosos Y preciosas ¡Eh! ¡Policía! ¡Eh! ¡Venga, que ya! ¡Venga! ¡Venga en un momento! ¡Por favor! ¡Salgan a la ganilera! ¡No me ates pierdo en los calzones! ¡Pero sos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ahí, amor! ¡Vamos! ¡No le dispares a mi elfa! ¡Te voy con mi tenedor! ¡Por favor! ¿Tienes comida? ¿Que bajemos? Sí, amor Pero ahorita... ¿A dónde vamos? ¿Sí, pan creación? Aquí, hagan una hilera aquí, por favor Aquí, en este bloque Sí, capitán ¡Estamos listos! Vamos a abrirle la... La puerta al otro recristo ¡Sí! ¡Peguemos! ¡San ahí! ¡Eh! ¿Qué pasa? Oye ¿Estáis aquí, chicos? ¿A ustedes los han pillado? ¿Por qué negra? ¡Tengo el alma! ¡Sea serio! ¡Ay, por favor! ¡Sí! ¡Sea profesional! Bueno Aquí se debe estar Está todo en la sienta ¿Qué pasa? Aquí ya es hora del recrío ¡Ah! ¡Tiene una pistola! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Aguante! ¿Quién tiene una pistola? Yo la... ¿Te acuerdas que yo tenía una pistola? Pero tú no digas nada ¡Ah! Es verdad, es verdad, es verdad ¡Dámela, dámela! ¿Tenéis una pistola? No, es mía, es mía ¡No, dámela! Yo la quiero ¡Pero no ves que no está bien! ¡No! ¡Cállense de pistolas! ¡Ah! ¡Digan! ¿Por qué nos dejo? ¡Sí! Voy a sacarlos al recreo ¡Venga! 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 ¡Tengo una idea! ¿Se está escapando para qué? Podemos escapar con esas armas similadas Podemos escapar Está bien Nada más porque me caes bien ¡Déjate! ¡Oye! ¿Cómo haces eso? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora sí, policía! ¡No! 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 ¡No me rindas! ¡Dame mi pistola! ¿Qué pasó? Silvio está muerto ¡Reviví! ¡Oiga, señor! ¿Por qué maté a mi novio? ¡No! ¡Oigan! ¡Este policía está gozando de nosotros! ¡Ustedes me querían matar! ¡No es cierto! ¡Le iba a entregar esta pistola! ¡No! ¡Usted me quería disparar! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi con mi un ojo! ¡Porque el otro lo tengo chueco! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! ¡Jeje! ¿Qué es eso? ¡Jeje! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡No murió! ¡Ya no tengo balas! ¡Ya no tengo balas! ¡Ya no tengo balas! ¡No te he comido, Andy! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Amor! ¡Aquí hay comida! ¿Dónde? ¿Cómo que te riendes? ¡Porque ya no tengo balas! ¡Comida! ¡Comida! Arroz cocido al horno y leche! ¡Ya agarré carne! ¡Eso! Aprovechen que están aquí en la cocina para comer mensos de que el presupuesto se nos está encabando. ¡Tome el plato para que coma! ¡Oh! ¡Carmen! ¡Está vacío! ¡Tome una biberón para que tome! ¡A mí también! ¡Vengan por favor! ¡Siéntese aquí para comer todos en familia! ¿Aquí? ¡Sí, aquí! ¿Con ustedes soy la policía? ¡Comecito! Bueno, yo voy a ir al baño porque yo tengo necesidades. ¡Vengo! ¡Adiós! ¡Que le vaya bien! ¡Adiós! ¡Vamos a comer arrocitos! ¡No! ¿Cómo es que comer? ¡No es un momento, chicos! ¡Es momento de tirar esa pistola porque no tiene balas! ¡Ay, yo quiero! ¡No, ya se, ya se, ya se! ¡No, no, no! ¡Tengo un... ¡What the fuck! ¡Linda! ¡Amor! ¿Dónde estás? ¡Amor! ¡Traspase la pared! ¡Me va a matar! Señor, no fue intencional, traspase la pared. ¡Se está escapando, Mateo! ¡No! ¡No, no la mates! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a nuestra ocasión de escapar! ¿A what? Pero espérate. ¿Cómo que traspasó? ¿Se sentó en esta silla? ¡Amor, amor! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Están escapando! ¡Eh, aléjate de mí, Dani! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Conseguí balas, chicos! ¡Súben al policía de la torre! ¡No! ¡Empúrenlo! ¡Ya no tengo balas! ¡Me quedan diez! ¡No, tú no me empujes, Dani! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Ya lo tiré, ya lo tiré! ¡Lo tiraste! ¡A mí no! ¡Ah, perdón! ¡A mí no es la mejor aplicación para crear comunidades! ¡No, no, no! ¡Sácate de aquí, Dani! ¡No! ¡Arribir se ha dicho! ¡Corre, rápido! ¡Eh, no! ¡Pancracio, me rindo! ¡Pancracio! ¡Ustedes son bien mensos! ¡Yo quería tratarlos bien y se me escapan! ¡Qué clase de gente son! ¡Me rindo, Pancracio! ¡Ya no me vuelvo a escapar! ¡Está alguien mejor! ¡A si te creo! ¿Dónde están? ¡Venga para acá! ¡Escapen, chicos! ¡Ay, no! ¡Está por acá! ¡Mátenlos! ¡El amor está enfermo! ¿Dónde estás? ¡Hola, Pancracio! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Amor, dónde estás? ¡Estoy escapando! ¿Por qué sin mí? ¡No! ¡Ay! ¡Casi me va a matar! ¡Ay, ay, ay! ¡Está por acá no viene ahí! ¡Corre, chicos! ¡Corre, chicos! ¡Los veo en la puerta principal! ¡Ya puedo escapar! ¡Ya escapé! ¡Ah, no! ¡Voy contigo, Aleta! ¡Ya escapé! ¡No me cierres la puerta! ¡Chicos! 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 ¡Vengan aquí! ¡Amor! ¿No hay balas? ¡Oh, pero hay armadura! ¡Vale! ¡No! ¡Pancracio! 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 ¡Fuere! ¡No! ¡Fuere! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pégale, pégale! ¡Y cómo va un poco la lanza! ¡No! ¡Ahí está! ¡Resucité! ¡No! ¡Eh! ¡No es justo! ¡No tengo balas! ¡Yo no tengo balas! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Muérate! ¡Te pido con mi tenedor! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eh! ¡Agan! ¡Dania agarró mi lanza! ¡Vámonos! ¡Tiena, amiguito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No manches! ¡No manches! ¡Creo que ya! ¡Ya la bugueamos! ¡Pancracio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chicos! ¡No es justo! ¡Cómo salgo de aquí! ¡Mátalo, linda! ¡Mátalo! ¡No tengo balas! ¡¿Cómo salgo de aquí?! ¡No es justo! ¡Sube hasta el elevador! ¡Pero me... ¡Me tira! ¡Adiós! ¡Ahora voy por ti, Pancracio! ¡Ay! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, cabrón! ¡Ven! ¡Vamos a matarlo! ¡Toma! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ya me rindo! ¡Como! ¡Como! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!